Música Quiereme como te quiero Acariciame completo Y es tenerte lo que quiero Tenerte ardiente con fuego Y es que amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De cielo te canto Te amo, pero Música Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo te quiero perder Déjame saciar de todas las ansias que guarda mi piel Sentida Cierra los ojos y abrázame más Y me han oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Y quiereme como te quiero Y suena, suena Clame 35 Y este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De cielo te canto Yo te amo, pero Te amo, pero De felicidad Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Cierra los ojos y abrázame más